Muy buenas gente, aquí estamos en el platino de Grim Fandango, un platino que bueno, andaba buscando desde que empecé a jugar porque bueno, yo lo jugué cuando era crío, ya sabéis que salió ahí hacia el 98, 97, no me acuerdo el año exacto pero bueno, cuando lo jugué yo apenas entendí nada de historia, pues jugaba por jugar un poquito, ¿vale? y lo he vuelto a jugar la remasterización de Play 4 y la verdad que ahora sí que me ha gustado muchísimo porque he entendido toda la historia, he entendido un poquito, además ahora entiendo mejor las aventuras gráficas, ¿vale? antes de crío era un poquito más tosco, no me gustaba tanto las aventuras gráficas pero ahora sí que lo he entendido bien y la verdad que me ha gustado muchísimo y dije, voy a sacar el platino y aquí está el platino, por cierto, el platino está sacado directamente del directo que hice ayer en privado para subirlo hoy que ahora explicaré, entonces saldrá con mi carita arriba y tal, yo comentando, ¿vale? justo es el final de la historia, ¿vale? voy a subir el Warthrog, la guía de Grim Fandango entre hoy sábado y mañana domingo o no sé si el domingo o el lunes, porque igual el domingo hago un directillo de Star Wars me apetece jugar un poquito a Star Wars pero bueno, sea lo que sea, en dos capítulos tendréis la guía entera de Grim Fandango y justo al final de la guía saco el platino que ahora os enseñaré, ¿vale? entonces bueno, yo os animo a verlo o si no a jugarlo tenéis que ver la experiencia esa, ¿vale? lo bueno de verlo es que, bueno, todos los puzzles los solvento bastante rápido porque lo había jugado antes, ¿vale? si empezáis a jugarlo vosotros por vuestra... bueno, vosotros a jugarlo los puzzles son muy difíciles, ¿vale? y no es nada comparado con los juegos de ahora o sea, hay que pensar muchísimo en los puzzles y bueno, os va a costar muchísimo pasar entonces bueno, yo os recomiendo jugar o ver, aunque sea una guía por internet o la mía o lo que sea porque es una experiencia única, ¿no? entonces bueno, espero que os haya gustado este vídeo ahora os pondré el platinito y nada, si podéis dar a like ahí abajo, agradecería muchísimo si podéis compartirlo también y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! y ahí terminamos ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Platino! ¡Ya hemos conseguido! ¡Ya hemos conseguido! ¡Batino!